Bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión te traigo tres oraciones para interceder por una mala mujer. Y son las tres oraciones judías poderosas para interceder por malas mujeres. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Bendito y adorado seas, Señor. En este momento te doy gracias por permitir que mi alma haya regresado a mi cuerpo, sana y salva. Sin embargo, amado Jehová, el motivo por el que hoy me arrodillo a tus pies, es para interceder por una mala mujer y que habita dentro de mi hogar. La cual, mediante sus palabras, solo divulga maldiciones e injurias hacia los demás. No obstante, mi corazón es tan noble que no le desea mal a esa persona. Si no, muy por lo contrario, quiere que tú la perdones porque no sabes lo que hace. Dios, renueva su cuerpo, te lo imploro. Señor, ya queda tristeza que una mujer bella como esta persona se vea fea y amargada. Nada más porque dentro de ella existe maldad. Asimismo, no tomes en cuenta sus pecados, sino la fe con la que hago esta oración. Con el propósito de conseguir tranquilidad en mi hogar y que la mujer sea una sierva tuya. Amén. Bendito y amado seas, creador del cielo y la tierra. En este día de consagración, te venimos a adorar y alabarte por la eternidad. Pero también colocando en tus manos el alma de esa mujer mala, para que intercedas por ella mediante esta oración ante Dios. Con el fin de que él mire ese ser con ojos de piedad y elimine de su cuerpo el demonio que la tiene atada en la oscuridad y en el adulterio. Señor, te pido que por favor la alejes de esos caminos. Que no hay que dañar nada bueno, permitiendo que su cuerpo no pueda contemplar la gracia de Dios. Ya que su vista está nublada por una banda negra que solo le permite ver las cosas malas del mundo. De igual forma, si esa persona no acepta tu presencia en su corazón, te pido el favor de que la alejes de mi vida. Pues ha agobiado demasiado mi existir y siento que mi cuerpo no va a poder estar más al lado de esa mujer. Para culminar, querido Jehová, nada más te pido que me muestres el camino correcto. Así darme cuenta de que tú en realidad estás escuchando esta hermosa oración. Y que vas a conceder el deseo que hoy te coloco en tus manos. Porque sería muy grato, Cristo, ver cambiar la vida de esa persona para bien, pero bajo los lineamientos de tu hermosa palabra. Amén. Rey del universo, tú eres el único que tiene la potestad de poder alejar de mi vida esa mujer tan malvada que ha tocado mi ser. Por eso intercedo por ella, ya que esta persona no lo quiere hacer, para que la perdones por todo el mal que ha causado en mí y en los que la rodean. Rey, perdónala, pues su boca está llena de cosas malas debido a que su mundo gira en torno a estos actos y no conoce de tu existencia. Por eso, arrodillado a tus pies, te imploro que ilumines su cuerpo y la cubras con tu santo manto. De modo que este cambie su aureola negra en una luz divina que solo riegue amor y paz en el planeta. Para despedirme, te doy gracias por escucharme atento, mi hermosa súplica a Jesús. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que este llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web